Yo voy aquí sentado y no me preocuparé, no Háblame si quieres que te diga que todo está Que todo está mal, que todo está mal Está ya en tu cara, está ya en tu cara Te está ya en la cara Yo voy aquí sentado y no me preocuparé, no Háblame si quieres que te diga que todo está Que todo está mal, que todo está mal Se nota en tu cara, se nota en tu cara, se nota en tu cara No, no supiste ver, no supiste hablar conmigo No te has dado cuenta que no quieres ser tu amigo No me preocuparé, pero no me da la talla Ya no me da la talla Ya no me da la talla No supiste ver, no supiste hablar conmigo No te has dado cuenta que no quieres ser tu amigo No me preocuparé, no me preocuparé, no te has dado cuenta que no quieres ser tu amigo No me preocuparé, no me preocuparé, no me preocuparé, no te has dado cuenta que no quieres ser tu amigo No me preocuparé, no te has dado cuenta que no quieres ser tu amigo No me preocuparé, no te has dado cuenta que no quieres ser tu amigo Gracias.